Digamos lo que nosotros denominamos la semana de la memoria, que no se tiene que perder nunca, no en una semana, sino la memoria tiene que perdurar siempre, sobre todo en estos casos tan dolorosos como fue la dictadura militar y todo lo que vino después, los desaparecidos en democracia y todo esto. Ayer era el día del maestro, del docente, hicimos en nuestro local una reunión en conmemoración a esa época y a esos hechos. Y enlazándolo justamente con la desaparición de Santiago Maldonado, de Julio López en el gobierno anterior, de Luciano Arruga, bueno, podría de Mariano Ferreira, la muerte de él también, todas estas cuestiones que hacen a la historia tan dolorosa de antes y el presente, casi la historia reciente, que siempre, siempre los muertos los llevan los trabajadores, los obreros, los estudiantes. Y bueno, y a esta barbaridad, que fue la noche de los lápices, se sumó una voz, la de Marta Húngaro, que es la hermana de Horacio Húngaro, que era uno de los desaparecidos de la noche de los lápices. Y bueno, era uno de los compañeros y amigos de Pablo Díaz, que él sí fue muerto, Pablo Díaz con dos compañeras más, fueron los únicos sobrevivientes de esa trágica historia en el 76, que se pone como referencia el 16 de septiembre, pero que empezó unos días antes y después siguió hasta el 18, que creo que fue el día que lo secuestran a los últimos chicos, que la mayoría fueron torturados de la peor manera y bueno, desaparecidos. Bueno, ayer en el local nuestro de Izquierda Socialista, aquí en Mar de Ajo Norte, hicimos una reunión y esa comunicación con Marta Húngaro, que fue muy buena, por videollamada, y donde nos vimos y contó un poco cómo fue y vive todo ese dolor de aquella época ahora. ¿Las actividades van a continuar? Por supuesto que van a continuar, desde ya nosotros no paramos nunca, pero esta semana sigue nosotros como docentes charlando en el colegio con los chicos también, yendo el viernes también hay un acto de Mar de Lápices, donde vamos a participar también, donde nuestros compañeros nos dividimos para estar presentes prácticamente en todos lados, que tiene que ver todo esto con la memoria, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar de Darío Jereza, aquí en el Partido de la Costa, donde vivimos un momento muy doloroso acompañando a la familia siempre, desde el primer día hasta ahora, y que nunca tuvimos respuesta. Y esas son las cosas que duelen mucho, ¿no? Como ahora también lo de Santiago Maldonado, donde no solo los familiares, sino nadie de esta sociedad puede permitirse olvidar esto y seguir reclamando hasta que aparezca. Gracias por ver el video.